Muy buenas a todos, soy Maverick y esto es Call of Duty Advanced Warfare Muy bien, y antes de seguir la aventura quería comentaros un par de cosas, ¿vale? Me estaréis viendo ahora mismo algo diferente, y es que estoy probando a ver si puedo grabar bien con Chroma Espero que sí, porque si no, me tocaría repetir otra vez todo este vídeo de capítulo 2 Y la verdad sería un poco pesado, pero bueno, espero que se esté viendo todo bien, todo correcto Y bueno, una cosilla más, muchas gracias a todos por apoyar la serie, ¿vale? O sea, hemos recibido muchos likes y bastantes visitas, la verdad, en el primer capítulo y espero que siga así Así que nada, vamos a ir directamente a la aventura, a ver dónde nos quedamos Muy bien, por aquí Ok, aquí estamos otra vez, me tengo que comer toda la intro de nuevo, pero bueno, no pasa nada Nos quedamos exactamente aquí, vamos con Gideon ¿Por qué corres, chicos? Tampoco hay tanta prisa, ¿no? Va a todos las corridas Guau, yo quiero hacer eso Yo quiero hacer eso, tío Ahora voy, espérate Las nuevas bobinas lo han solucionado Aún no se ha caído nadie ¡Jesu! ¡Jesu! ¿Dónde va, Jesu? Qué guay, tío, yo quiero hacer esto No, no puedo Qué pasada, tío, yo quiero... Quiero hacer eso, ¿eh? Queda pendiente, vamos Hemos desarrollado dos tipos de exos De asalto y especialista Cada uno tiene una aptitud principal y secundaria El de asalto incluye salto con impulso e impulso sónico para control de multitudes El exo especialista que lleva puesto tiene un escudo integrado Además de la hiperactividad Los técnicos lo están esperando Haga que le arreglen eso Joder Cuando le falle el escudo le va a hacer mucha gracia ¿Eh? ¿Qué hacía este? Ah, sí Voy, un momentito Es que lo flipo, tío, con los exos, lo flipo ¿Quién eres tú? Aquí, por favor Voy, voy Ahí está Vale, voy a ejecutar unos diagnósticos Intente mover el brazo, por favor ¿Qué pasada? Haremos un pequeño ajuste Espere Vale, otra vez Creo que ya veo el problema El problema es que eres un inútil ¿Eres un inútil? Listo Pero le recomiendo unas prácticas de tiro para comprobar la calibración Joder, por si se me va a estar descalibrando todo el rato la mano, tío Va a ser un poco coñazo Oh, agua Tengo sed Está haciendo un calor estos días que no es normal esto Vamos al campo de tiro Vamos para el campo de tiro Hostia, hostia, hostia Yo quiero eso, yo quiero eso Joder Tiene el nexo de asalto Esos cabrones no tienen nada que hacer Y si me meto yo No puedo Joder Voy a ir seguida, eh Que quiero ver esto, tío Hostia Vetele, vetele, vetele Ahí está, detrás Buah Buah Chavo galletas les ha metido Yo quiero pelear Aquí es que hay para verde todo, tío Lo que me está molestando es ¿Os fijáis que a los lados hay como esto verde, tío? No sé de qué es No sé si es que llevo puesto unas gafas O qué coño llevo en los ojos Pero se me queda verde desde el capítulo pasado Voy La que yo quiera Estaba ¿Qué voy a necesitar? La batería de hiperactividad se agota rápidamente Contrólese Diríjase al puesto cuando esté listo Estoy listo No, aquí no me gusta Espérate, yo quiero estar centrado Voy Aquí, venga Entrenamiento de tiro Empieza la ronda 1 No sé si tengo que dar azul Vale, no Estaba chetada, ¿no? Empieza la ronda 2 Tío, ahora Estoy dando cuenta, ¿no? Creo que no hace ninguna mierda esto Empieza la ronda 3 Es que para que se vete Entrenamiento finalizado Su puntuación ha sido excelente Oh Buen trabajo Casi nada, ¿eh? ¿Tengo el récord? Espera, espera Quiero saber si tengo el récord Hola Oh Oh, por 300 Te puedo Puedo dar otra vez Es que esta arma es una mierda Como una casa, tío A ver Dale Esta pinta mejor Voy a Voy a Dale Entrenamiento de tiro Empieza la ronda 1 50 puntos Puse la hiperactividad La madre que te parió Empieza la ronda 2 50 puntos Nada más No sé por qué, tío Que Supongo que si de un lado a otro Mejor Empieza la ronda 3 Puse la hiperactividad Joder, se me ha acabado uno Se me ha acabado uno, tío Entrenamiento finalizado Su puntuación ha sido excelente Joder, tío Es que quiero ganarle, tío Espérate La última Entrenamiento de tiro Esta va a ser mi tercera, ¿eh? Voy Voy a probar a ver si gana Use la hiperactividad Vale Vamos bien, vamos bien Empieza la ronda 2 Tengo que ir a por la cabeza Tengo que ir a por la cabeza, tío Tengo que ir a por la cabeza, tío Vamos bien, vamos bien, eh Quiero batir Quiero batir el récord, tío Joder, vaya Vale estoy gastando, viejo No Joder Ya no me lo hago, ¿verdad? Creo que no me lo hago Sí, me lo hago Sí, 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 sí Finalizado Su puntuación ha sido excelente Oh Soy el primero Ahora sí Ahora sí A la tercera No pasa nada Eh, chata Venga, venga Ya te enseño algún día a disparar Que... Voy sobrado Te he hecho esperar un poquito, ¿no? Ok Me siguen estando los de los lados verdes Vale, coja unas granadas y siga el circuito de entrenamiento Venga, déjame cogerlas Las granadas variables le permiten cambiar el tipo sobre la marcha, según la amenaza Active la consola Aquí Pero no he cogido ninguna granada, eh Vale, me ha atado por culo ¿Dónde, eh? Dispare a esos blancos a través de los muros Cambia a P.E.M. para los drones ¿Qué coño es P.E.M.? O sea, sé lo que es P.E.M., pero... ¿Cuál es P.E.M.? ¿La F? No ¿Cómo coño he cambiado el P.E.M.? Tía, pues una otra Q No, tío Ah, F para cambiar la granada Le estoy dando la F y no me he cambiado la granada ¿Maten Q? Ah, tu padre Ahora sí Lance una inteligente y apunte a un blanco para guiarla Bien Bien Vuelva a probar y será todo un reto Vale, ahora sí que me cuenta la puntuación, ¿no? Espérate, lo primero Voy a mapear esto Marca, marca, C Sí, sí, tranquilo, eh Empezad Entrenamiento de granadas Vuelva a usar una marcadora Voy Joder Ya me estoy liando, tío ¿Cuál lleva? Intel, Intel, puta No me deja cambiar Ya me puse nervioso No queda granadas ¡Hójones! Ah, tengo que ir a por ellas, tío Pues que bien, ¿no? Me podías haber avisado antes He salido ya no Entrenamiento finalizado Tu puntuación ha sido mediocre Bien Vuelva a probar y será todo un reto Es que si me avisas que no me quedan granadas Pues hubiera cogido Cabronazo Espérate, a ver cuál tengo ahora PM no quiero Quiero marca, vale A ver, recoge Venga, ahora sí Entrenamiento de granadas Vuelva a usar una marcadora Entrenamiento finalizado Su puntuación ha sido excelente Excelente trabajo He empatado Vaya Mierda, ¿no? Empatado, pero voy primero Así que me vale Me sigue molestando Joder Lo voy a decir todo el vídeo, eh Pero me sigue molestando Los lados verdes, tío Que se ven No sé por qué es así Atento Irons va a estar observándolo Esta vez lo dirigiré yo Prepárese Otro simulador Venga, dale Que tengo Una bal No Quiero cambiarla por Una pipa Elija su armamento Pues sé, tío Pues A mí me parece todo igual Tío Espera, espera, espera Una bal por silenciador Esto sí, esto sí Pues espérate Que elija, hombre No sé, tío Voy a ir con esta ISR Es saltador de blanco Voy a coger esta Que tiene silenciador Bueno, no sé si la otra tenía Pero creo que no Creo que esta sí que tiene No, no quiero pintarlo Mira térmica Ah, mira térmica Tiene esta Espérate Un segundo Sí Joder, qué pasada Quiero la mía Delante Ahí está Mira, híbrida Tienes esperar un poquito Por silenciador Sí, tío No, espera Voy a cambiarme esta Esto es un francotirador ¿No? De la hostia Voy a coger esto Sí Voy a ir con esto Con la bal Que no se me va a dar muy bien Pero bueno No me voy a coger ¿Cuál es el otro ascensor? Ah, mierda Vale Ahí en plate Estamos subiendo Esta vez usaremos el simulador En modo asalto Recibido Estamos listos Madrido novato Preparando modo asalto Inicio en Tres Dos Uno Adelante Estoy moviendo la silenciadora Sígame Por aquí Aquí vienen A las dos Quédalos Use la hiperactividad Vale Ya lo veo Esta arma es una mierda Este bueno, malo Qué coño es este Tío Joder, joder Me están inflando Espérate, espérate Quiero empezar de nuevo Quiero empezar de nuevo Joder Esa es lo que la pide Fuego de contención Ya lo veo Elimina Joder Tío Venga ya, hombre Y se para ahí Tío, estoy muy nervioso Ahora me dice Muerto, creo Sí, ahora sí Tío, la acaba de atravesar entero Adelante Adelante, ¿qué? Adelante, tú Tío, ¿cómo me dan tan bien? Tengo un puto franco tirador, viejo Ahora tengo que hacer Joder Joder Tenemos a uno por ahí a la derecha Vaya mierda de asalto Este arma me está dando Maldita Maldito asco Voy a cogerme esta Por lo menos, a ver Mira acá Vamos a probar con la acá Eh, tengo que elegir un lado Ah, no tengo el exo Hostia, qué putada, ¿no? Eh, quiero irrumpir por aquí Me voy con McDonald's Toma, hostia Tengo otro detrás Va a salir Solo voy a irrumpir yo Hostia, qué susto Este es bueno o es malo, tío No me he enterado Es que para estos iguales Ok, estamos listos, ¿no, Gideon? Venga Espera, tengo que salir un poco por aquí, ¿sabes? Señor presidente, venimos a rescatarlo Necesito su código de autentificación Alfa azulú tango Confirmado Síganos Mierda de confirmación Todo el mundo usa esa Atención Atlas 01 Una unidad de reacción rápida se dirige a su posición No tengo exo, tío ¡Drones! Voy Hecho ¿Qué jajones? Joder O sea, ¿eh? ¿Para qué voy yo a la guerra? Si puedo llevar esto todo el rato Y ya está ¿Y esto es chitado? Madre mía Zona despejada Continúa Super OP Mira, va No me sigue Una banderita ahí La puta cabeza Venga, esta es si Vamos Ah, sí que puedo Necesitamos extracción Pero no para volar Lleva de las 01 Está en camino No se detenga Venga, lo mismo de antes Metal presidente Esta vez Hágalo bien Joder Cuántas veces De cuántas formas Se puede hacer esto Venga, ahora sí que se La culpa es del brazo, tío No es bien Profe, paquete asegurado Profe, paquete asegurado Recibido, profe Resistan Vale Vale Use su escudo ¿Qué escudo? Vale Use granadas inteligentes Vale Vale, ya sé Lo que te refiero No me quedan ganando No, pero la otra Tampoco Ahí llega la extracción Vaya Voy La mierda Me la he tirado Vaya Vale Muy bien Bienvenido a Atlas Ya somos parte de Atlas Somos un mercenario Un mercenario de la hostia Dos puntos Mejoras Vamos a ver Eh, sí Retroceso Esto está Un bloqueado Quiero retroceso Cuesta la mejora Dos Ah, me gasto los dos Pero sí O sea Sí, sí Aunque me quede sin puntos Prefiero tener esto Sin retroceso Y ya está Mejora Bueno Vuelve Después de Corea Creí que estaba acabado Pero Irons me dio algo en lo que creer Una cosa es volver a casa Otra, demostrar que ese es tu sitio Mi primera oportunidad fue a los dos meses Hace unas doce horas El primer ministro nigeriano Samuel Abidoyo Fue tomado como rehén durante una cumbre tecnológica internacional En Lagos Creemos que ha sido obra del KVA Una organización terrorista antioccidental Fundada por antiguos separatistas chechenos El paradero y la identidad de su líder De nombre en claveades Se desconocen Aunque se ignora la motivación de este secuestro El hecho está relacionado con una serie de ataques Atribuidos al KVA durante los últimos años Su misión es contactar con fuerzas del país anfitrión Al mando del capitán Ayani Y conseguir la liberación del primer ministro Estos aficionados creen en el rescate de reinas Vamos a enseñarles cómo se hace Lo estoy esperando, novato Sí Un momento La sincronización aún no está bien Vale Ya está Son impresionantes Intente no enamorarse de los juguetes Todo sigue dependiendo del soldado que los utiliza Miriam, están listos Iniciarán la operación cuando quiera Entendido Procederemos en cinco Por favor Intente no matarnos ahí fuera, ¿vale? ¿No mató? Resilido Novato, chaval He batido todos los récords de De Atlas Y me llama novato Va a flipar Vamos a darle Algo en lo que pensar Tráfico Lagos, Nigeria Este marzo de 2055 Tipo de exo especialista Escudo, sobrecarga, guantes magnéticos Oh, eso es lo de subirse por las paredes Eso molaba Envío las imágenes del dron en directo Pulsarle para activar el dron mosca Las tengo, no de bandazos Estoy controlando No Tenía ilusión de que lo controlaba yo, pero no Tenemos soldados del KVA Sala sur de la segunda planta No se detengan Ahí está la sala de conferencias Solo puedo mover esto No puedo mover nada Basta con que me quede yo No Me escuche, me escuche Aquí está el Hades Reconocimiento facial Lo vamos a liquidar El primer ministro es la prioridad Un tío ahí Tres renes Cuatro Cinco ¿Había algo en el suelo? Joder Madre mía Vamos que se atacamos Dame una arma Que no sea lavar Que mal Soy por lavar Venga Eh, vale Esta Me voy a quedar con esta Y el segundo me tengo Hostia, ¿Ves? Vamos a mostrarles De lo que Atlas es capaz El KVA lleva demasiado tiempo aterrorizando Es hora de enviarles un mensaje Vale Vale Un apretón de manos Del primer ministro Y podríamos dar un vuelco a toda la región Así que cojanlo vivo Sin presión No tengo propulsor Buena suerte Venga, quita, quita, quita Quita, quita Voy ¿Y ahora qué? Mis hombres están en posición Nadie dispara hasta que demos la orden Entendido Vamos Vamos Joder, Guido Estás viejo, eh Venga, hombre No puedo volar, tío Con lo que me mola volar Y no puedo Solo tengo la mierda esta de Móneme así Joder, me partió las piernas Ah, ya no tenemos los lados verdes, eh ¿Os habéis fijado? Guantes magnéticos Por la pared ¿Qué coño guantes magnéticos? Sigo Pues como falla la mano Voy a fliparlo Qué pasada, tío Spider-Man Spider-Man Preparo la carga muda Como la tío Es como que Es un explosivo que no hace sonido O algo así, puede ser Ah, es la mierda esa Pero no hace sonido O sea, es como que aísla el sonido Es una pasada, tío A ver ¿Qué? Despejado Qué puto prueba Vamos Sala de rehenes Cien metros Por aquí Proceda Proceda Qué pasada, tío ¿Qué narices es esto? Un pulso armónico Detecta la biodensidad a través de casi todo Empieza la fiesta Mitchell Usted será nuestro solo Hostia Hay cuatro soldados del KVA en la sala Márquenos Los abatiremos juntos Cuando quiera, Mitchell Espérate, me falta uno, eh No veo uno, tío ¿Qué cojones, tío? Mitchell Marque los blancos Voy, espérate, coño Me falta uno No lo veo Van a ejecutar a un rey Que no Que no sé dónde está, tío Pues si es que no salía Venga con la puta Ay, mierda Vamos a ver No sé si ese es Que era un rehen Blancos eliminados Que era un rehen Fuerza de rescate de Atlas, quietos Parece que Hades ha huido No es problema nuestro A ver, bien Lo he matado Te rescato, primer ministro Joder, qué fuerte estoy Se han llevado a todos los rehenes Los tecnólogos de la cumbre El KVa los quería a ellos No a nosotros A Yanni ¿Qué? Mis hombres los vieron en un camión ¿Color? ¿De qué color? Blanco Posición ¿Dónde? Se están alejando Preguntar a otro de golpe, Dios Vale, vámonos Alfa asegurará el lugar Señor Aquí estará salvo Gracias a todos Vale Vamos, vamos, vamos Quita Que va muy lento 2-1 Una cámara de tráfico Muestra un camión blanco En Independence Road Al suroeste de su posición Recibido Este es malo, bueno Hostia ¿Cómo se llama este? Joder, no me sabe A González González Casi como yo Tú que llevas la mano, ¿eh? Joder Está lleno de gente ¡Punta ahora, apunta! Ejército nigeriano Baje ¡Apartese! ¡RPG! ¡Puño! Enemigo con RPG Encima del autobús La tele es una marcadora ¡Voy! ¡Viva el laga! Vale, se ha petado directamente El juego, o sea Lo ha flipado el juego Ha dicho Joder ¡Granadas de microondas! ¡Cuidado! ¡Coño! Espérate ¡Viva el laga! 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 ¡Branco tiradores en el balcón! ¿Qué me estás contando? ¡Use la hiperactividad! ¡Quítate! 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 ¿Qué me estás contando? ¿Y estos por ahí donde van? Vale No, hombre, ya Vamos a dar un poco de mierda ¡No! ¡Joder! ¿Cuántos hay? Junto a las tiendas ¿Qué tiendas? ¿Allí? Ah, hombre, ya Tira por ahí Ya me habéis saltado No tengo la nada de ningún tipo ¡Eh! ¡Eh! ¡Tío! ¡Aquí está la idea! ¡Boom! ¡Uf! ¡Zona despejada! ¡Sigamos! ¡Podemos tomar un atajo por los callejones! Espero que se esté grabando O sea, solo espero eso ¡Por aquí! ¡2-1! El camión se mueve Está a medio kilómetro al sur ¡Recibido! ¡Vamos tras él! ¡Juego de contención! ¡Voy a buscarle! ¡Un médico! ¡Un banco en el ritual! 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 ¡Qué bien, tío! Tiene ese culo muy grande Muy gordo ¡Muy gordo! ¡Hasta yo que esto se te mató! ¡Hasta esto! ¡Hasta esto! ¡Ah! ¡Esto qué es! ¡Voy a quedar sin munición! ¡Aquitamos esta mierda! ¡Wow! ¡Enemigos a la izquierda! ¿Qué es esto? ¡Qué pasada! ¡Hasta batalla por culo! Se han muerto, es que no se... He necesitado cambiar de arma... Ah, tampoco, no. Zona despejada. Por esta puerta, yo me ocupo. Tío, ¿qué me pasa? A ver, está despeado. Por aquí. De nada, vamos. Partida guardada. Por las escaleras. Tío. Me he flipado mucho, tío. Pero creía que... Tío, esta arma es una mierda. Ahora. Quita yo que este. Si estás en medio. Adentro, adentro. Adentro, ¿de qué? Esa torreta está blindada. Tendremos que flanquearla. Voy a cambiarme esto por esto. Es lo que es. Mitchell, rodé el vehículo. Esta, esta mierda es lo que hace. Póngase detrás de ese cabrón. Vale, que estrés. Que a eso voy, coño. No está mal, Mitchell. No está mal, Mitchell. No está mal. El camión va al oeste, autopista de Liberty a 500 metros. Estamos cerca. Por aquí. Hay que pasar por este muro. Vale. Vale. Pues aquí creo que voy a dejar el capítulo de hoy, ¿vale? Porque me da miedo seguir grabando. Porque no sé si está grabando. Porque además está el programa de grabación. Como que no me da muestras de vida. Y me da un poco de miedo seguir sin estar seguro. Mira, esto no sé si voy a cogerlo. Sí. 1,45. Podría buscar yo los datos. Pues nada, vamos a dejarlo aquí, justo en esta puerta. Espero que os haya gustado. Espero que os guste también el cambio este de verme sin fondo. Espero que haya seguido todo bien. Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo de Call of Duty. Hasta luego. Hasta luego. Posto theres